Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir un mando sin voz. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Tú piensas que pleno se presentó bajar. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, nos vamos a vivir un mando sin voz.